Familia, el día de hoy vamos a hacer un video del puente Don Luis de Moscoso, acá en San Miguel. Este es el río grande y vamos a iniciar con este video. Mi nombre es Jorge y espero les guste y me acompañen hasta el final. Vamos a iniciar. Bueno, y por acá vamos a ir avanzando. Si buscamos hacia el otro sentido por acá es entrar a San Miguel y por acá pues ya vamos saliendo buscando el departamento de la unión. Pero antes tendríamos que pasar por acá pasando el puente estaríamos en Colonia Lacarrío, luego viene la Sanadud y ahí más adelante viene Miraflores. También antes está la residencial Villa Panamericana, el desfrío de Ulazapa. También por acá esta misma carretera se está construyendo el Bypass, el Gerardo Barrios. Así es que espero les gusten estas imágenes que andamos trayendo acá. Anteriormente hace algunos años acá pues no existía ningún tipo de negocio y ahora pues ya hay varios, ya tenemos varios negocios por acá. Acá normalmente así es el tráfico amigos ya que este puente es una de las salidas principales hacia el departamento de la unión y también hacia la frontera de la Matillo. Así es que solo está este puente que es el puente Don Luis de Moscoso y el que está al otro extremo allá que es el puente Urbina. Pero luego ya con la construcción del Bypass va a haber otro punto también de entrada y salida de San Miguel. También hay bastante tráfico porque están reparando por acá, no sé si es el alumbrado eléctrico, exactamente en el puente. ¡Buenas! Y hemos llegado acá a Estar. El puente Don Luis de Moscoso. También recordarles que si han llegado hasta este punto del video amigos pueden dejarme un bonito like, suscribirse al canal, también pueden dejar sus comentarios como ven actualmente por acá. Un minuto Don Luis de Moscoso. ¿Por qué? Buen día. Así es que aquí tenemos el puente con Luis de Moscoso. Anteriormente estaba el otro que está allá al otro lado. Ya nos vamos a cruzar también para que ustedes puedan ver el otro extremo. Y comentarles también que por acá pues yo viví un tiempo. Más que todo mi infancia. Viví aproximadamente unos 7 años acá en Colonia Carrillo. Ya que a este extremo está la Colonia Carrillo. Y si cruzamos hacia el otro lado estaríamos buscando la residencial La Pradera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno familia, acá estamos un ratito en la sombrita de este árbol. Ya que está súper fuerte el sol. Pero como siempre les digo, para mí es de mucho agrado. Y me siento muy contento en traerles este contenido. Porque sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de contenido. De andar caminando, recorriendo acá pues por los lugares de San Miguel. Y muy pronto vamos a andar en otros lugares también de El Salvador. Y si Dios permite también fuera de los lugares. Así es que muchas gracias a todos por el apoyo. Por sus likes y suscribirse al canal. Vamos a seguir un poquito más este recorrido. Bueno y por aquí andamos ya en el otro extremo. Ya nos cruzamos la calle y andamos ya al otro lado. Al otro lado del puente de la calle. Esas son las bases de un puente anterior. Y así está actualmente por acá. 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 Y así está actualmente por acá.